Ya miren, hola amigos, hoy queríamos continuar con esta... Autito de Hot Wheels, en este caso tenemos el vehículo de la serie, de la película Cruella de Centum Dálmata, como la conocíamos ya El personaje de Cruella de Bills Se puede ver ahí un... El clásico empaque de los Hot Wheels, acá por ejemplo tenemos luego los 50 años Y esto aquí indica que son 9 de 10 modelos de... El modelo de 10 modelos de película Acá tenemos una pequeña descripción Esto les quiero contar que acá en Walmart, en Estados Unidos, se están encontrando por unos 97 dólares aproximadamente Lo que en Chile sería como unos 600 pesos aproximadamente Miren, este ya lo he cortado, no lo he sacado así que vamos a estar mirando ahora La verdad, no es que me guste aquí esa Cruella de Bills Pero siempre yo creo que para muchos, cuando éramos pequeños, nos llamó mucho la atención su vehículo Aparte igual era una película bien bonita Y me llamó la atención como lo digo cuando veo el vehículo Y para que lo vayan viendo Con más detalle Creo que en general, bueno yo como siempre digo, no suelo coleccionar Hot Wheels Aunque en el último tiempo ya he comprado varios Pero, como le digo, creo que es bastante bonito el vehículo Ya sea que seas fanático quizá o no de... o que hayas visto esta película Hot Wheels Más bien simplemente quizá por tener un vehículo antiguo Pero llama bastante la atención Bueno, ahí pueden ver todos ustedes el detallito que tiene Además que se ve como bien proporcionado Sí se siente, lo que sí les menciono es que se siente bastante frágil No se siente algo sólido Por ejemplo la parte de acá abajo se puede notar que es de plástico Solamente los bordes negros Los que te trae al ladito también Se siente todo de plástico La única parte que se siente un poquitito más dura Como lo clásico Hot Wheels es esta parte roja Que vendría a ser como la carrocería del vehículo Adentro En el interior, vamos a ver si es que puedo encender aquí la linterna No, no se puede encender una vez que ya quede A ver Una vez que ya quede haya empezado a grabar Vamos a intentar, espera, es que todo enfoque Ahí sí Al interior Vamos a ver, a ver Si es que se puede notar Se puede ver que está subaciendo ahí El volante Y lo bueno es que no resalta tanto el El vidrio del Bueno, lo que vendría a ser el El parabrisa Entonces no te queda como un sobrante de lado Si lo ves de lado se nota que no sobra mucho del Del plástico este que utilizan para el parabrisa Así que se ve, como les digo, bastante bonito Es bastante frágil, sí O sea, se ve, se siente bien Bien ligero en comparación con el promedio de Autos Hot Wheels Así que eso Esto es una pequeña reducción para que ustedes vieran De más o menos como el autito quitado de su envase Lo vamos a dejar ahí y después lo veremos que hacer Eso es todo Chao